¡Hola a todos! Hoy Piru nos enseña a jugar a Set a Watch. ¡Adelante, Piru! ¡Ya es la hora! Gracias, Pacheco. Hola, chicos, chicas. Hola, Lucía. Hola. Aquí estamos con Set a Watch. Os voy a enseñar a jugar a este juego, que no va de relojes, ¿vale? Pero bueno, aquí tenemos este Set a Watch. Hay que divertirse con las cosas. Me salen hasta los gallos. Set a Watch, que no juegos ni... Nadats. Ni tierras, ni nadats. Bueno, este juego que nos han enviado los amigos de Bumblebee y que vamos a jugar a la partida en el canal y os voy a enseñar un poquito cómo funciona. Es un juego cooperativo de uno a cuatro jugadores. Podéis jugar en solitario. De hecho, cuando veáis el juego y la partida, veréis que como solitario funciona muy bien. Es de esos juegos que está concebido quizás para una o dos personas y que pueden funcionar hasta cuatro porque cada uno vamos a llevar un personaje. Pero como no habrá orden de turno, vais a ver que realmente podría jugar una sola persona llevando los cuatro personajes. Eso sí, sería mucha información. Con lo cual, a dos o tres es más fácil. Yo no puedo jugar. Bueno, vamos a empezar con la preparación. Esto que veis aquí es la edición deluxe. ¿Qué significa? Que tiene algunas cosas que la edición normal no va a tener, ¿vale? La edición deluxe viene con esta cajita que ya habéis visto Apache como en ella. Pues bueno, salió en un Kickstarter hace un montón de tiempo y la edición normal es una cajita más oscura, ¿vale? De color como negro con las letras en blanco y la edición deluxe trae también estos marcadores, trae las llamitas y trae más personajes y algunas cartas más, ¿vale? Así que lo digo porque si tenéis una edición que no se corresponde a este juego, que sepáis por qué es. Esta es la deluxe y puede que vosotros... Exacto, habrá encendido la deluxe. Puede que vosotros tengáis la edición normal. Aún así, vais a ver que la manera de jugar es la misma, os van a cambiar los personajes, que nosotros creo que tenemos el bardo, que es de la edición deluxe, creo que la normal no sale, no lo sé, porque no tengo la normal, pero creo que este es de los especiales, ¿vale? Pero bueno, para que veáis un poco lo que hay. Para la preparación en la versión deluxe, abriremos la caja, colocaremos las cuatro fichas de campamento en el centro de la mesa, ¿vale? Que son así de madrita, y colocaremos la llama en el siete. Para futuras partidas, el juego te dice que si quieres un poco más de dificultad, puedes tirar un dado de seis y empezar con la llama en el número que te salga. Luego veréis lo importante que es esta llama, ¿vale? Pero bueno, de inicio, para una primera partida, podéis poner la llama en el siete. Estas que salen aquí, en realidad son porque cuando la llama está por debajo del dos, usaríamos una llama amarilla, cuando esté del dos al tres, la llama naranja, y del tres en adelante, la llama roja. Pero bueno, en realidad, podéis usar la amarilla como hace todo el mundo y ya está. El consejo con Roy. Muy bien, muy bien. Eso está. Esto queda muy bonito, pero es verdad que luego andar cambiándola todo el rato se os va a olvidar. Pero esto es un recordatorio para recordar que vemos hasta dos criaturas. Vamos a dejar la naranja, a ver lo que dura, bien colocada, ¿vale? Aviso que no será mucho. También un indicador que a ver si se ha dicho. Exacto, viene ahí un dos. Entonces, la verdad es que las calidades molan un montón. En el rojo viene un tres. Exacto. Sí, eso es. Vale, pues ahí está. Eso sería en cuanto a lo que es el tablero, esta parte de aquí. Dentro vemos que hay una parte que te pone localizaciones no utilizadas y otra que te pone la horda. Y ya empieza con una carta. Una carta que, bueno, os voy a enseñar, pero no deberíais ver, que es una carta de profanador. No miréis, no miréis. Habéis perdido los ojos. Porque para jugar a esta partida hay un montón de profanadores que son unos enemigos terribles contra los que vamos a tener que enfrentarnos en mayor o menor medida. Depende de la dificultad que elijamos. Y en la preparación te dice que añadas uno a la horda y que saques siete. Tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y los dejes boca arriba formando un mazo. Eso ha sido nuestra preparación, nuestra profanación. Que también, que también. Que también, también. Estamos profanando el lenguaje que es algo que nos encanta. Vale, hecho esto, el resto de cartas de profanador, que en la edición deluxe vienen algunas más, las hemos retirado, ¿vale? Normalmente las echamos en la caja, pero aquí se juega con la caja, así que las he apartado. Aquí las hemos tirado por la ventana. Efectivamente, habíamos profanadores. Dicho esto, ya tenemos este mazo de profanadores sencillitos con siete enemigos. Entonces vamos a crear el resto de mazos. Son dos mazos y tenemos que crear las aventuras, el mazo de las localizaciones. Que tenemos un montón de cartas que vamos a distinguir de las especiales porque no tienen ni este símbolo, ni este símbolo, ¿vale? Son las que no tienen estos dos símbolos, ninguno de ellos. Pues estas las vamos a barajar y vamos a coger ocho. Porque en nuestro juego, en nuestro set a watch, en todas las partidas vamos a jugar nueve rondas. Para ello, cogeremos ocho al azar. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Estas las vamos a dejar aquí apartadas de momento. Estas ocho las pondremos aquí, pero debajo elegiremos una al azar o elegiremos la que queramos. Nos enfrentaremos a una especie de guarida final, ¿vale? Una guarida del malo. La última aventura. Pues cojamos, por ejemplo, la de doce. Ya que no vamos a jugarlo, que es un tutorial, vamos a cogerla difícil. Esta viene aquí debajo, estas ocho vienen aquí arriba, para un total de nueve. Con estas dos las podemos retirar del juego, las dos que tienen la fortaleza mala, esta. Ahí están, retiradas del juego. Y estas de aquí, que son como de campamento, que son un poquito, en teoría, más sencillas que las otras. Pues las podemos, las vamos a barajar, ¿vale? Yo barajo un poco a la antigua, las meto por aquí en medio y ya está. Así barajaba yo cuando tenía tres años. No he superado esa fase. Se me caían todas las cartas de la mano y digo, mira... Tampoco he superado esa fase. Pues estas de aquí, las vamos a poner en localizaciones no utilizadas, luego interactuaremos con ellas. Pero es muy importante eso, sobre todo, que las localizaciones finales solo os quede una debajo, que tengáis ocho arriba y que al resto, las especiales de campamento y las normales, se queden barajadas en este mazo. ¿Ok? Lo puedo poner así si quieres, además así lo vas a ver mejor, ¿verdad? Ah, mira, sí. Mira, problema es que pienso. Más cosas que tenemos por aquí, tenemos que formar también el mazo de los enemigos, de las criaturas. Para ello cogeremos veintiocho cartas al azar, el juego evidentemente tiene algunas más. A esas veintiocho le mezclaremos dos únicas cartas de acólitos. Siempre se mezclan dos, ¿vale? Los acólitos lo que van a hacer es... Sí, porque no tienen nombre. No tienen nombre, son acólitos anónimos. Lo que van a hacer es invocar a los profanadores. Así que vamos a meter también una por aquí por el medio, otra por aquí. ¿Cuál era tu carta? El tres de trébolis. Pues esto lo vamos a barajar. Es que es un tutorial, pero puede ser divertido. Mientras lo contemos más o menos bien, ¿verdad? Porque Pacheco no solo instruye, también divierte. Pacheco instruye y destruye. Bueno, pues con este mazo de veintiocho cartas más dos profanadores, lo que suman treinta, gracias a matemáticas, lo que vamos a hacer es decidir con cuántas invocaciones vamos a jugar. Las invocaciones son muy puñeteras, hacen que el juego se convierta muy difícil. Son las que directamente te cambian. Si los acólitos, he dicho que sacaban los profanadores, lo que hacen realmente es... No me acuerdo, voy a mirarlo. Te meten cartas en la horda y te hacen sacar cosas malas. Vamos a ver, profanadores, acólito. Roba una criatura y añada la horda. Y busca una carta de invocación en el cementerio y la barajas en el mazo de criaturas, ¿vale? Te mueven estas cartas más, ¿vale? Hacen que puedan aparecer más veces, que lo he dicho mal. Pero estas sí son las que te invocan a los profanadores. Hay varios tipos, aunque veáis la misma ilustración y parezca la misma carta, los textos no son iguales. Algunas cartas te añaden profanadores a las reglas, ya lo leo yo, no te preocupes. Algunas te añaden los profanadores aquí a la horda, otros te lo sacan en la línea de combate, luego veremos lo que es. Pero bueno, el caso es que la dificultad es triva entre uno y cuatro. La dificultad normal sería dos. Por lo cual, estas dos, nos deshacemos de ellas. Y, como vamos a jugar con dos invocaciones, lo que vamos a hacer es dividir el mazo en dos. Podéis contar o podéis hacer un poco a juego en cubero. Aquí una más, ahora. Y meter una invocación en cada mazo. Esto lo barajamos y lo apilamos. Eso significa que, más o menos, cada mitad de esto, pues saldrá una... Así que está al revés y luego se notan las trampas. Cada mitad de mazo saldrá una invocación. Así no te salen las dos juntas en un mismo combate. O sí, matematicamente es posible, y eso puede ser un poquito duro. Pero bueno, aquí tenemos esto. A la hora de preparar el tablero, ya lo tenemos todo. Y nos quedaría elegir los personajes. Elegimos los personajes que van a jugar, que siempre tienen que ser cuatro. Podemos elegir personajes que utilicen dados de seis, que son, pues, con esta ficha como en rojo. O personajes que utilicen dados de ocho, que tienen esta ficha como en azul. Y le metemos los dados aquí. Bueno, estos dados coinciden, que son rojos, pero los dados de seis son rojos, naranjas y unos amarillos. Que me desecho de ellos también. Están ahí atrás. Están en la ventana. Vale, en la ventana. Y estos, pues, tienen estos. Hay unos como azulitos, que se parecen con un poquito más, y otros de otro color. Que no me acuerdo, pero se veía menos. Es morado y aguamarina. Pues eso, aguamarina. Saludos, agua, digo, aguamarina. Vale, pues eso sería. Cada personaje coge sus tres dados de un color diferente. Como habéis visto aquí, correspondiente a la ficha que tengan. Aquí dados de seis, aquí dados de ocho. Y, adicionalmente, se cogen sus cinco habilidades, se barajan, y se van colocando en la primera posición, en la segunda, y en la tercera. En la tercera la pones así, como herido, o agotada, o como girada. Vale. Esto significa que esta habilidad no estará disponible desde el principio de la partida, pero tendremos estas dos. Y las otras se dejan fuera, porque en el juego podemos ir cambiando nuestras habilidades, y podemos ir mejorando nuestro personaje, si a lo mejor las que tenemos no nos interesan, o no nos gustan tanto, y poner las que más nos gusten, ¿vale? Pero bueno, esta sería la preparación que se hace igual para los cuatro. Siempre se juega con cuatro. Y aquí es donde viene un poco el tema. Si somos cuatro jugadores, cada uno podéis usar uno. Si juega un solo jugador, pues jugaría con los cuatro, que es mucha información quizás, pero tienes que usar los cuatro, porque el juego está medido así. Si juegan dos jugadores, dos cada uno, fácil, y si juegan tres, cada uno tiene uno, y hay un personaje comodín que lo utiliza el personaje que tenga el suyo descansando. Ahora lo vais a ver, porque normalmente, bueno, normalmente no. En las primeras ocho rondas, uno de los personajes se verá al campamento, hacer acciones de campamento, descansar, entre comillas, mientras el resto combaten a los enemigos. Bueno, pues ya tenemos todo preparado. Vamos a decir cómo se gana y cómo se pierde, que es muy interesante, sobre todo para saber jugar. Se pierde si en algún momento los aventureros que estén de guardia, que normalmente son tres, digo normalmente porque en la fase 9 los cuatro van a estar de guardia, si los aventureros están todos con sus habilidades agotadas, ¿vale? Si estuvieran estos tres, si todos tuvieran las habilidades así, en algún momento los jugadores han perdido la partida. Se pierde también si en algún momento hay que invocar una criatura, un profanador de este mazo, que como veis está boca arriba, para que veamos lo que va a venir, y si hay que invocar una y no hay, hemos perdido la partida. Esto podría llegar a ocurrir más de lo que parece, ¿eh? Porque yo he jugado partidas en las que salen dos o tres, y otras en las que hemos estado a uno de palmarra. Pues esas son las dos maneras en las que podemos perder. Si nos hacen mucho daño o si han salido muchos profanadores. Normalmente va un poco de la mano, si salen muchos profanadores nos hacen polvo, ¿vale? ¿Y cómo ganamos? Ganamos, sí, tras haber completado las ocho rondas, en la ronda 9 conseguimos completar esta ronda, que luego veremos cómo es, y por lo menos uno de nuestros héroes tiene una de sus habilidades sin agotar. Si todo el mundo tiene sus habilidades agotadas, y yo tengo una sin agotar, y no quedan enemigos en la mesa, habremos ganado. Así que hay que vencer las nueve rondas, las nueve hordas, y hay que conseguir hacerlo sin agotar todos nuestros poderes, nuestras habilidades, ¿vale? Interesante. Interesante. Y ahora vamos a ir a jugar. ¿Cómo se juega? Pues lo primero, siempre se va a sacar la primera localización, para ver un poco a lo que nos vamos a enfrentar, y la localización tiene tres cosas muy importantes. Lo primero, la luz que se gana o que se pierde. Normalmente aquí siempre se pierde luz, ¿vale? Ves a ver que la gran mayoría, bueno, gracias, casi siempre se pierde luz, aquí he quedado un poco mal, ¿vale? Es lo habitual. Y te dice que la primera ronda no lo tengas en cuenta, por lo cual es una pena, porque esto pues hubiera venido bien. Te dice que la primera ronda no se tiene en cuenta, vamos a cambiarlo, vamos a hacer trampas. Tuampas. Tuampas, vamos a hacer tuampas como data. Pues en la primera ronda, por ejemplo, si saliera esta carta, este menos cuatro no bajaría de luz, ¿vale? Lo hace para equilibrar. Casualmente nos ha salido la primera, ¡qué suerte! Estos son el número de criaturas que van a salir de nuestro mazo de criaturas, en la que también, recordad, tenemos los acolitos y las invocaciones, y esto es una habilidad que se va a tener en cuenta durante toda la ronda, o a veces te cambia el principio de lo que es la ronda. Lo vamos a leer para ver qué hace esta. Dice, si un profanador es invocado aquí, recordad estos vistos de aquí, coloca la carta de invocación en la parte inferior del mazo de criaturas, en lugar de descartar la cementerio. Esto significa que si una invocación sale y invoca un profanador, en vez de perder esa carta que se va al cementerio, va a volver aquí debajo, por lo cual va a volver a salir antes. Este mazo va a dar unas dos vueltas, pero si la invocación sale cuando quedan estas cartas y se te viene otra vez debajo, pues te va a salir enseguida. Van a ser dos invocaciones seguidas que te pueden hacer por... Este texto siempre se va a resolver, no hay manera de evitarlo. Esto sería lo que es la preparación. Una vez hecho esto, todos los jugadores lanzan sus dados y se quedan con sus tiradas. Mira qué guay. ¿Vale? Los voy a lanzar porque soy un friki y lanzo los dados hasta los ejemplos. ¿Vale? ¿Qué pasa? Somos así. Friki, top... Mira, 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 qué números dobles. Números dobles, números dobles, números dobles. Vamos a ver si tendré la posibilidad de hacer otros números dobles. ¡Toma, números dobles! Venga, venga, venga. ¡Dados trucados! Solo nos ha llevado siete intentos de vídeo. No, es mentira, es la primera. ¿Habéis visto? Eso no suele ocurrir. Lo que veis aquí en la mamorra, Pacheco, no pasa en ningún lado. Bueno, hemos hecho las tiradas, así que lo primero que vamos a hacer siempre, cada una de estas nueve rondas, es hacer unas tiradas para ver cómo vamos un poco de dados. Y lo siguiente es elegir un aventurero, el que nosotros queramos y podamos, para que se vaya a descansar al campamento. ¿Por qué he dicho podamos? Porque todos los aventureros van a descansar exactamente dos veces durante el juego. Para eso tenemos estos toques de campamento. La primera vez que un aventurero descanse, se quedará con este toque. Token, perdón. La segunda vez que descanse, le dará la vuelta. Por lo cual, como veis, hay cuatro tokens. Son ocho rondas. Cuatro, cuatro, ocho. Y la final en la que estarán todos. ¿Vale? Así que imaginemos, por ejemplo, que dicen, venga, pues te vas a ir tú a descansar, que tienes un tres, un tres y un uno, que para el montaraz es poquito. Con dados de ocho es hundirse en la miseria. Pues este se va a quedar en hacer acciones de campamento. Y es lo primero que se hace en cada una de las ocho rondas. Incluso de las nueve, no, de las ocho, de las nueve no, perdón. Se queda asando malvaviscos, cantando canciones. Y muy interesante porque puede ayudar a los que están de guardia para que os hagáis un poco temáticamente. Los monstruos se acercan, el que está en la hoguera intenta ayudar a sus compañeros mientras sus compañeros combaten contra los enemigos que vienen. Así que él tiene varias acciones que además están aquí en el tablero. Lo primero es que tiene estos tres dados y son los dados que puede utilizar para hacer cosas. Puede poner dados en los sitios que están vacíos. Y también, siempre que un aventurero va a descansar, cura una de sus habilidades. Por lo cual, esta estaría sanada. Eso de primeras, que está ya muy guay. Por eso a veces, si uno está muy tocado, interesa enviarlo a que se cure. Pues lo primero, llega, se cura una habilidad y decide cómo administra sus dados. Si tuviera un seis exactamente, podría poner aquí el seis y curar a cualquier aventurero. Podría curar a otro que estuviera fuera también. Si tuviera un cuatro más, podría hacer la acción de revisar el mapa. Que revisar el mapa es, pones aquí tu dado, imaginemos que esto es un cuatro más. Y, imaginémoslo así. Pone aquí su dado, la magia de Venezuela. Sí, sí, sí. No se ha visto, no se ha visto. Pues ponemos aquí, es revisar el mapa. Y esto es, coger la primera carta y la de aquí. Recordad que en este mazo nos hemos dejado cartas de campamento que eran un poquito mejores. Y aparte, pues bueno, no sabemos qué hay aquí. Y revisa las dos y decide cuál deja aquí arriba y cuál deja aquí abajo. Por lo cual es una posibilidad de introducir o de cambiar cartas que pueden ser más peligrosas por cartas que pueden ser mejor o que sacan menos malos. Por ejemplo, aquí arriba tenía una que me saca ocho monstruos. Pues a lo mejor digo, uff, por mala que sea esta, pues a lo mejor prefiero tener esta de seis monstruos. Pues cada jugador puede decidir lo que quiera. Pero independientemente de lo que hagas, una va aquí arriba y la otra va aquí abajo. Eso sería una de las acciones que yo puedo hacer. Aquí solo hay un espacio, por lo cual solo puedo utilizar un dado. Aquí hay un seis, por lo cual solo puedo curar con un dado que tenga exactamente un seis. Lo más habitual es que esta acción no la podamos utilizar. ¿Qué más cosas podemos hacer? Podemos cortar leña. Cada dado, independientemente del número que pongas en la acción de cortar leña, sube en dos nuestro fuego. Por lo cual yo puedo poner aquí hasta tres dados para subir hasta seis de fuego. Lo cual puede hacer que la llama cambie. Toma, lo he cambiado. Pero lo más normal es que queramos a lo mejor... Depende de cómo vayamos, ya veréis lo importante que es. Más cosas que podemos hacer, podemos rastrear. Para rastrear deberemos poner aquí un dado y podemos coger las dos primeras cartas de enemigo, que recordad que todavía no ha salido, mirarlas y decidir si las ponemos en la parte de arriba o en la parte de abajo del mazo. Por ejemplo, aquí ha salido un malo bastante fácil y uno un poquito más complicado que tampoco está muy mal. Así que lo podemos dejar así incluso. Luego lo vais a ver por qué. Lo dejamos así. Nos ha gustado. ¿Vale? Y si quisiera añadir una nueva carta para rastrear más, imaginaos que estas dos las he metido abajo porque eran muy difíciles, tendría que poner un dado pero que fuera mayor al anterior. ¿Vale? Por lo cual ahí tengo que meter dados que cada vez sean un poquito mayores. Adicionalmente a todo esto, puedo gastar un dado de cualquier número para equipar. Equipar es coger una de las cartas de habilidad que tenemos fuera y cambiarlas por una de las que tenemos aquí dentro. Puedo decir, ah, pues mira, esta habilidad me gusta más que esta. Pues esta, o que esta, la cambio. ¿Vale? Si una habilidad estuviera herida a la hora de cambiarla por una de fuera, la nueva que entra se pone en estado de herida, ¿vale? De agotada. Así que así sería, ese sería el dado. Y estas son las básicas, que son estas cinco, pero adicionalmente, si hemos tenido la magnífica, la buena suerte de sacar dobles con los dados, algo que no pasa casi nunca, ¿vale? Podemos venirnos a las runas. En las runas podemos añadir dos o tres dados, por lo cual si yo tuviera tres treses, tres tristes treses, podría haberlos metido aquí. Y aquí puedo hacer tres acciones que no puedo repetir, por lo cual, si consigo meter los tres, podría hacer las tres. Si solo entran dos, pues podría hacer dos. Las acciones son, sellar, que consiste en coger una carta de profanador, que estas que están aquí, que acaben descartes, cogerla y meterla aquí debajo. Eso nos da más vida, porque recordad que si este mazo se acaba, estamos muertos, ¿vale? La otra acción es derrotar, que es coger la carta de arriba de la horda y eliminarla del juego. Al principio de la partida, esa acción es muy interesante, porque aquí hay otro profanador. Así que no lo podremos ventilar, sacarlo del juego. Y la tercera acción que podemos hacer, que no se pueden repetir, repito, es reforzar. Reforzar es que los jugadores, el resto de los jugadores, los que están de guardia, cada uno de ellos puede repetir los dados que quiera. De esa manera, si este hace reforzar, podría decir este de aquí. Pues yo este 2 lo repito. Genial, otro 5. Toma, 3 triples, qué magia. Yo repito estos 4. Venga, a ver si salen más 7. Pues me ha salido peor por loser. Este de aquí repite el 1. A ver si saco un 6. Toma un 6. Toma un 6. No sé, tengo el libro dado, tengo lo menos cargado. Pues eso es, ¿vale? Así sería. Esas son las acciones. Y evidentemente, con 3 datos no puedes hacer todo. Lo único que nos queda por explicar es que todos los personajes tienen una única acción aquí abajo que solo se puede utilizar cuando están en la fase de campamento, por lo cual solo podrán utilizarla dos veces por partida. El explorador elfo dice, roba las 4 cartas superiores del mazo de criaturas, míralas y devuélvelas a la parte superior del mazo sin importar el orden. Así que lo que hace es que te coge las 4 primeras y te las coloca, ¿vale? Pues es interesante para colocarte las cartas de la mejor manera posible. Bueno, pues imaginémonos que este personaje que ha ido ha hecho lo de quitar a este de la horda, que es muy guay, lo de que repitieramos los dados que ya lo hemos hecho y lo de equipar, ¿vale? Eso es lo que he hecho. Una vez que he hecho esto, este personaje ha terminado las acciones del campamento. Esto se puede consensuar entre todos. Pueden decir, pues haz esto, hazlo, hazlo tal, porque al final es cooperativo. Y una vez hecho eso, pasamos a la fase de combate, a la fase de guardia donde nos vamos a enfrentar a lo que venga, ¿vale? ¿Qué viene? Siete cartas. ¿Cómo se colocan? En una línea, cogiendo desde arriba y formando, voy a ponerme aquí, a ver si le dejo algo de espacio a Lucía que lo pueda ver bien. Así, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Ahí está nuestra línea de enemigos del principio. Esta sería la cabeza, a fin, esta sería la cola. Ahora, una vez que hemos hecho esto, como tenemos luz 2, significa que vamos a revelar las dos primeras cartas de aquí, de la fila, de la horda. Pues levantamos la primera y vemos. Las cartas normalmente tienen cuatro cosas importantes. Lo primero, las habilidades que nos agotan si al final de esta fase no hemos conseguido eliminarlas y están vivas. Si están aquí en esta línea, deberemos agotar una habilidad, que es darle la vuelta, recordad, ¿vale? Los puntos de daño que hay que hacerlas para eliminarlas, es una criatura sencillita. Una habilidad al ser revelada, que siempre se efectúa cuando le das la vuelta, menos que lo hagas con un efecto especial de algunos personajes, luego veremos alguno. Y una habilidad en primera línea, que es muy jorobada, que se efectúa siempre cuando llegas a primera línea. Por aquí tenemos alguno en primera línea. Esta, por ejemplo. Primera posición. Robo una... Pues si esta criatura estuviera aquí, matamos a esta y esta sea la primera posición, pues esta dice roba una criatura y colócala enfrente de la bestia caída. Limitada una vez por fase de guardia. Por lo cual, esta lo que hace es que te saca otra adelante. Así que, realmente tener varias posiciones abiertas para saber qué te va a venir y poder estar prevenido es muy importante. En este juego, lo de ver varias criaturas es muy importante. Siempre se revelan de una en una. Y esta la he dejado arriba, recordad que he mirado las cartas y la he dejado arriba porque dice revelar. Intercambia esta carta con la criatura que esté en la parte superior del cementerio, a menos que sea otro enterrador. Como no hay cementerio, porque nadie ha muerto, la carta se queda. ¿Vale? Pero esto te puede hacer un destrozo y cambiarse en cosas muy puñeteras. Y revelamos la segunda, que es una de las criaturas más sencillitas del juego, que es un lobo que tiene vida 5 y no tiene ninguna habilidad ni de primera línea ni a ser revelada. Una vez hecho esto, los jugadores no tienen orden de turno. Entre ellos, tienen que decidir cómo se enfrentan y cómo eliminan a las criaturas. Aquí está un poco lo que decíamos de que puede ser muy solitario porque... o muy guiado, porque realmente sea un solo jugador que se conociera todo, podría manejarlos a todos. Como lo del anillo único ese. Ese es otro juego. Pero bueno, muy bien, muy sencillo. Ahora, tenemos que eliminar a los enemigos. ¿Cómo los eliminamos? Muy fácil. Hay dos maneras básicas de eliminar a los enemigos. Con el daño directo, que consiste en gastar uno de nuestros dados para hacerle este daño a una criatura, y con las habilidades, que todos tenemos habilidades bastante potentes y algunas derrotan a las criaturas. ¿Vale? Son las dos cosas. ¿Cómo funciona el daño directo? ¿Cómo funcionan los ataques? A la hora de gastar un dado, yo puedo gastar un dado normal, lo gasto y le hago el daño, pero tengo que tener en cuenta siempre el alcance. Los personajes pueden tener alcance cuerpo a cuerpo, como estos, que solo pueden atacar a la primera carta de la línea, o ataque a distancia, como estos dos de aquí, que pueden atacar a la carta en primera posición y en segunda posición. Nada más. ¿Vale? Nada más. Y cuando digo atacar, me refiero al daño directo. Si tienes una habilidad que afecta a una criatura distinta, por ejemplo, esta dice, derroto una carta de criatura no revelada de la línea. Esta puede ser cualquier criatura no revelada de la línea. Podría decir, derroto a esta. ¿Vale? Ahora lo veremos. Pero eso es. Esto solo ataca a primera posición, los que atacan a distancia atacan a segunda. Y la manera de atacar es gasto el dado y le hago cinco, o si a lo mejor hubiera un enemigo muy potente, por ejemplo, imaginaos, yo gasto el dado y me cargo esta. La pongo en descartes. Se revela la siguiente. Siempre hay que hacer esto, revelar. Esta primera posición roba una criatura. Hay varias repetidas y esta es igual que la otra. Por lo cual, esta es muy puñetera. ¿Vale? No nos interesa que esta llegue a primera posición. Podemos eliminarla de alguna u otra manera. ¿Cómo? Pues los personajes que atacan a distancia, este por ejemplo, puede decir, ataco a distancia con un seis y le sumo otro dado que es un doce y me la cargo. ¿Vale? Así que puede ser con un único dado sumando dos dados. Incluso podría sumar dados de otro personaje. En este caso, el único que tiene ataque a distancia está fuera, está en guardia. Pero bueno, si yo tuviera aquí a mi montaraz, podría sumar dados de dos personajes para hacer un ataque directo siempre y cuando cumpla las condiciones de distancia. Eso significa que no podría utilizar a este personaje para matarlo porque este personaje se lo puede atacar a primera línea aunque este ataque a segunda. ¿Vale? No puedes combinar para segunda con un personaje que solo ataca a primera. Pero sí que podría usar mis dos dados si yo quisiera y cargármela. ¿Sería una opción? Sí. ¿La mejor opción? Pues no lo sé porque no estoy mirando todo. Primera posición, perdemos un no de luz. Más cosas. Esto es el daño directo. Es la manera un poquito más sencilla de eliminar a los enemigos. Luego, aparte de esto, lo que tienen los personajes son las habilidades. Aquí está un poquito la sal del juego donde tienes que dirigirte mejor, donde tienes que organizarte mejor. Las habilidades las hay de dos tipos. Las habilidades pasivas y las habilidades de dado, de gasto de dado. Por ejemplo, vamos a cambiar y le ponemos una pasiva. Las habilidades pasivas normalmente se utilizan una sola vez por fase de guardia. Pero cada una te la dice. Te dice el límite que tiene. Si no tiene el límite se puede utilizar más veces. Esta, por ejemplo, te dice elege un aventurero y convierte su tirada más baja en el valor más alto del dado. Límite una vez por fase de guardia. Pues yo podría coger incluso elegirme a mí y decir que este 3 es un 8. ¿Vale? Porque dice elige un aventurero. Yo soy un aventurero y el que diga al contrario que venga aquí me lo cuente. Nosotros lo que hacemos es que para marcarla la bajamos y así sabemos que la hemos utilizado. Como solo podemos utilizar una vez, las cartas pasivas solo se utilizan las veces que digan. Solo una vez. Sin embargo, las cartas activas como esta de aquí, las que tienen que usar dado, se utilizan de dos maneras. Esta dice derrota a la criatura en primera posición. Esta carta es buenísima. ¿Vale? Para ser caballones es una de sus cartas potentes. Yo puedo utilizar esta carta de dos maneras. Uno, poniendo un dado encima y derrota a una criatura en primera posición. ¿Vale? Estas las estoy echando aquí. Tendría que echar las cartas, por cierto. Lo cual revelaría una segunda carta. ¿Vale? Llegaría a primera posición, perdería uno de luz, cambiaría la llamita y como ha llegado a primera posición, de hecho, no saldría la siguiente. ¿Vale? Cuando la luz baja, como en este caso, si baja nuestro ratio de visión, inmediatamente, como ha muerto esta y esta ha llegado a primera posición, esto baja, ya no hay segundo revelado. Por lo cual, todo lo que hay aquí no lo vamos a comer sin saber lo que es. ¿Vale? Porque ahora solo revelamos luz uno. Si ya estuviera revelada... Si ya estuviera revelada no pasa nada, no se ocultaría, pero nos revelamos la segunda. Ahora vamos a tener que matar de una en una. Porque no hay otra opción, ¿vale? Si quisiéramos evitar esto, tendríamos que haber metido más madera. Claro, automáticamente los a distancia se quedan. Al principio, sí, al principio se quedan efectivamente, porque no puedes atacar, los a distancia pueden atacar a primera y a segunda. Pueden atacar igualmente. Ah, pueden atacar a primera. Vale, vale, lo único que es buena pregunta porque una distancia no puede atacar a segunda posición si a segunda posición no está revelada. ¿Vale? Eso no se puede hacer. Pero bueno, así sería. Y yo podría utilizar también esta carta otra vez que es derrotar a la criatura en primera posición agotándola. ¿Vale? Y la derrotaría. Lo cual revelaría una carta más. Que es una que la hemos tenido mucha suerte. Así que las dos formas de utilizar una carta que no sea pasiva es poniéndole un dado o dándole la vuelta. Podemos elegir el orden incluso si quisiéramos no tuviéramos más dados porque los hubiéramos lanzado podríamos usar esta carta dándole la vuelta. No necesitamos ponerle un dado encima. ¿Vale? Simplemente que esta carta se puede llegar a utilizar dos veces una poniéndole un dado y otra agotándola. Incluso podríamos agotarla y luego ponerle un dado me parece. Bueno, eso está en las facas. Pero bueno, eso es. ¿Vale? Derrotamos a la criatura poniéndole el dado o agotando. Nosotros decidimos. Lo más normal es que primero utilicemos siempre los dados para no hacernos las heridas porque recordad que estos son heridas. Le pondríamos el dado usaríamos la habilidad y nos cargaríamos a la criatura en primera posición. Así vamos jugando y vamos cargándonos a personajes por ejemplo en esta ronda que es muy sencillo este me lo puedo cargar con este 5. ¿Vale? Esto sin utilizar mucho las habilidades. Nos sale otro pollo que me lo cargo con este 6. Y por último nos sale este que dice constante. La vida a base de la sombra es 16 menos la luz que tengamos. Como tenemos luz 6 su vida es 10. Aquí la cosa se complica pero igual con dos dados me lo podría cargar y lo elimino. La gracia o la idea es intentar combinar nuestros ataques directos con nuestras habilidades intentando siempre pues optimizarlo todo para que no quede ninguna criatura aquí. porque si al final de la ronda hemos agotado todas nuestras habilidades nuestros dados están o fuera o sobre nuestras cartas como en estos casos en ese momento las cartas que han sobrado nos harán daño. Esto es una carta que tenemos que agotar y las agotamos como grupo entre los personajes que están de guardia. Estos tres personajes uno de ellos le va a agotar una habilidad. Si nadie así si nadie pudiera agotar una habilidad habríamos perdido la partida. Sería una de los desencadenantes. Y una vez que nos ha hecho este daño se vendría a la horda. Se guarda pa' luego. ¿Vale? Es un pa' luego de esos. Una cosa de esas malas pa' luego. Así funciona y así funcionan todas las rondas. Algunas habilidades molan mucho por ejemplo os voy a enseñar una para que veáis. Luz Cegadora dice revela hasta dos criaturas en el orden que elijas tratando sus habilidades reveladas como si no existieran. Esta te permite elegir dos criaturas de la línea ¿Vale? Que tú quieras revelarlas. Imaginaos que es una línea de cinco. Revela hasta aquí y no tener no tener en cuenta las habilidades de revelación. Y este es muy buen ejemplo. ¿Qué ocurre si una habilidad interfiere o hace algo con una carta de invocación? Por ejemplo esta de revelar o por ejemplo si yo intentara con este personaje derrotar una carta que estuviera oculta. resuelvo las cartas de invocación que se resuelven siempre la vamos a leer dice descarta esa carta en el cementerio por lo cual volverá a salir varias veces cuando haya cementerio se vuelva a crear un mazo y reemplázala por la carta superior del mazo de profanadores aquí lo que hace es que te sale un profanador en mesa después baraja a todos los profanadores y acólitos en el cementerio en el mazo de criaturas por lo cual todos los profanadores y todos los acólitos que hay aquí se vuelven a meter al mazo esto si te sale al final te puede hacer un destrozo importante y aquí esta carta si tuviera una habilidad al revelado no tendría efecto porque esta carta lo anula ¿vale? esta carta anula una vez que sale la invocación se resuelve la invocación y el resto de efectos de los personajes se aplica sobre la carta si hubiéramos usado esta que te dice elimina una criatura que esté boca abajo pues se invocaría y esta carta la eliminaría ¿vale? esto derrotado agota una habilidad pues una vez derrotada esta es tan puñetera que nos agotaría una habilidad a un personaje que estuviera por aquí en guardia y esto sería cómo funciona la ronda nos queda que vamos a verlo ahora cómo sería el final pero bueno una vez que hayamos hecho esto hemos derrotado un personaje bebido se ha venido a la horda y lo último que tenemos que hacer es levantar una carta más para prepararnos para la siguiente misión que en esta lo que va a hacer es bajar en dos directamente saldrán seis criaturas y tiene un efecto que es el aventurero que obtenga la tirada mayor debe descansar en el campamento esta ronda si es posible y por último pues lanzaremos otra vez los dados y tendremos que hacer el efecto que diga esta carta que ya habéis visto que es descansar ¿vale? el que haya sacado la tirada más alta ahí está lo miraríamos y el que tuviera la tirada más alta sería descansar la tirada total me parece que es ¿vale? sería sería este seis de todas maneras porque somos uno en luce pues el aventurero del seis que era este se vendría a descansar y funciona igual se viene a descansar recupera una de sus habilidades puede utilizar sus dados para colocarlo donde quiera incluso hay rondas que os va a pasar que metáis aquí los tres dados para hacer un dos tres, cuatro, cinco, seis y subir a nivel dos ¿vale? porque si la llama va bajando primero que aquí solo veremos una si en algún momento la llama llega a cero o cero o menos imaginamos que estamos aquí y perdemos cinco de luz o lo que sea pues bajaría a cero directamente no se perdería más luz subiría de nuevo a dos y un aventurero debería agotar una de sus habilidades le damos la vuelta por lo cual controlar esto también es muy importante para que no vayamos perdiendo habilidades extras así funcionarían las rondas un aventurero descansa el resto combaten un aventurero descansa el resto combaten así vamos jugando 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 algunas cartas se vendrán aquí al cementerio el mazo se agotará entero lo volveremos a barajar y volveremos a tener un mazo nuevo de robo volverán a salir criaturas seguiremos combatiendo y llegaremos a la ronda final esta de aquí el enemigo malo y ya no nos queda muy poco nos queda muy poco vídeo no vayáis todavía aguantad con el Nesquik pues esta es la catedral maldita esto lo primero que te dice es que la luz va a bajar en dos por lo cual es bastante jorobado porque nadie va a poder ir a descansar ya así que si ya tenemos si tenemos aquí la luz y esto nos lo baja aquí solo vamos a revelar uno ojo al dato ¿vale? los cuatro personajes que tendrán aquí un dos porque habrán descansado dos veces cada uno estarán en la última batalla resolveremos primero esto de aquí sacaremos doce cartas a la línea que ya veis que no son pocas esta es la más difícil y una vez sacadas las doce cartas imaginémonos que acaba aquí que está la carta doce cogeremos todas las cartas de la horda y las iremos añadiendo después por lo cual si la aventura nos ha ido un poquito mal nuestra horda se ha ido llenando porque algunas cartas han escapado o algunos efectos han metido cartas en la horda porque hay alguna invocación que lo hace y los acólitos creo también puede ser que la ronda final sea bastante dura una vez que tengamos esto pues ya resolveremos la parte final que a veces no es mala en este caso por ejemplo dice al comienzo de la fase de guardia después de revelar criaturas una criatura revelada es derrotada de inmediato pues aquí revelaríamos una solo y sería derrotada de inmediato ¿vale? primera posición el bandido roba un dado no gastado ni un aventurero estas son muy puñeteras los dados que roban no gastados si los recuperas o si derrotas a la criatura el dado no se recupera el dado se pierde por lo cual sería bastante puñetero en cuanto al orden se revela y esta dice una criatura revelada es derrotada de inmediato habría que comprobar cuál es el orden de quién va primero si va primero la habilidad del bandido o va primero la habilidad de la carta ¿vale? hay aquí una guía de ayuda que te dice un poco todo y un orden de juego que te dice que se interpone a qué que va antes de qué ¿vale? aquí te dice que revelar criaturas de una en una y que la revelación va primero en primera posición ¿vale? en ese orden así que en principio las cartas de invocación y las cartas de esta serían primero las cartas de invocación siempre se activan y yo creo que esto es todo hay una cosa muy buena que tiene este manual de la edición deluxe es que tiene unas preguntas frecuentes que te ayudan un poquito con algunas dudas como por ejemplo esas cosas de qué pasa con los dados cuando se los crea una criatura y otro glosario de términos para que nos acordemos un poquito de qué es todo el fuego del campamento la salud qué es derrotar qué es descartar etcétera ¿vale? y qué son los ataques directos y creo que no me quedo no me dejo mucho más en el tintero veréis la partida que con eso seguro que yo os aclararéis un poquito más y si conseguimos vencer a todos los enemigos y vencer la octava ronda habremos ganado esta batalla así que nada chicos, chicas muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo adiós adiós